Yo soy el mago negro, yo fresco no En la ciudad de México, como tú dices Pues efectivamente Pues anunciándoles que el próximo 30 de abril estrenamos videoclip Mago Negro se libera El 30 de abril en punto de las 12 del mediodía Así que bueno, pues todos atentos A seguirlo a través de los canales de video Del escuadrón, ya saben Alcon 7 Bebo y H7 Oficial 30 de abril, 12 de mediodía El mago negro es liberado Cuéntanos, ¿cuántas nominaciones tiene Alcon 7 En esta ocasión? Pues tenemos la fortuna de estar nominados En tres categorías La primera de ellas, Disco Rocker del Año Por 6 La Conciencia de los Viles Este es nuestro segundo disco Nuestra segunda entrega Y también estamos nominados en las categorías De Sencillo del Año por Crucificado El segundo sencillo de 6 La Conciencia de los Viles Y por Videoclip del Año También para el visual que hicimos Para el tema de Crucificado Toda la comunidad de Tumero el Mole Como ya los hemos tenido constantemente Nos pregunta cuándo van a tener la dicha De tenerlos aquí tocando nuevamente Bueno, pues pronto les daremos la sorpresa Después de revelar el video El próximo 30 de abril Tenemos ahí una planeación Para revisar fechas En República Mexicana Obviamente Ciudad de México Así que pues seguramente Les estaremos dando la sorpresa Mediados de mayo Anunciando fechas Y pues para nosotros Siempre es un gusto Siempre es un placer Regresar a Ciudad de México Reencontrarnos con grandes amigos Pues este Dándoles noticias Acerca de lo que se encuentra Siendo la banda actualmente Así que bueno Pues en corto Y pues en breve Estaremos dándoles Novedades Y sorpresas De que regresemos A Ciudad de México Para tener por acá Un buen show De parte del escuadrón Ok, super bien No soy grosera Nada más que él no puede hablar mucho Así que el caballero Es el que se va a aventar Las respuestas ¿Vale? Ok, muy bien Yo soy fan Muy fan De Alcon 7 Escúchenlos, pandilla A mí me gusta mucho La rola de Loco Pero en su público ¿Cuál es la rola Que más les piden? Fíjate que son como varias Loco precisamente Es un tema Que nos piden mucho Sobre todo Porque en el acto en vivo Se hacen por ahí Algunas pausas Dramáticas ¿No? Se pone en silencio Todo el auditorio Y es una dinámica Bien interesante Con el público Con los seguidores Aunque también caminaré Es un tema Que a nosotros Nos gusta especialmente Dedicar a las chicas ¿No? Es un tema muy bailable Muy chido Nos atrevemos a decir Que incluso hasta Algo sexy ¿No? Especial para ellas Consta Ahora si se escuchan Demonio Blanco Pues ese riff Es básico Y bueno Pues qué decir De mago negro Qué decir De la densidad Y la oscuridad De crucificado Este Pues entonces Hay una gran cantidad De temas Que bueno Pues es como complicado El ver Cuál es el preferido ¿No? Cuál es el mejor ¿No? Hay como para diferentes momentos Y estados de ánimo Muy bien Esta pregunta Que sigue Es como El pan De los medios De comunicación Dime en tres palabras ¿Cuál fue la experiencia De Alcon 7 Al lado de Metálica? Son palabras Y adjetivos Muy brillados Increíble ¿No? Esa sería una Eh Retadora ¿No? Retadora Definitivamente El estar Compartiendo Escenario Con Con un astro De metal Como Metálica Pues es todo un reto Para cualquier banda ¿No? Este Increíble Retadora Y también Estimulante Estimulante Porque Pues fue como Como una experiencia Que nos permitió El asumirnos Y el validar Que teníamos Ya las tablas Sin lo necesario Para poder Eh Defender La posición Del escuadrón En un escenario Como el Fuero Sol Y al lado de una banda Tan grande Metálica ¿No? Ok Muy bien Muchachones Les quiero agradecer Por el espacio Y por andar aquí En la Ciudad de México Así que por último Nos ayudan Mandando un saludo Al canal Seguro Nosotros somos Alcon 7 Espera próximamente El Mago Negro Llega 30 de abril 12 del día Escuchas Estás aquí En tu mero de mole Somos Alcon 7 El reinado vive La conciencia despertó El Mago Negro Ya viene Yeah Yo soy el Mago Negro Yo ofrezco No